¿Listos? Música Más Música You're a major world I'm just a way down I'm waiting for the bright sun 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 To find the feeling that I'm on my own So it's all the world Has life just begun We're gonna get back to our field Real heads of the bright sun I'm waiting for the bright sun I'm waiting for the bright sun I'm waiting for the bright sun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso!